La criatura más aterradora de la Biblia es el Leviatán, y solo Dios tiene poder para derrotarlo. Cuando el Leviatán desate su furia, sufriremos grandes tsunamis e inundaciones que amenazarán la existencia humana. ¿En qué parte del mundo se encuentra el Leviatán? Según la Biblia sabemos que el Leviatán se encuentra vivo y en lo profundo del mar. Esta criatura es más antigua de lo que imaginas, porque sobrevivió al diluvio universal. Cuando Dios anunció esta catástrofe, solo estaba destinada a los seres terrestres y aéreos, pero nada se dijo de las criaturas marinas. Pero vamos a otra cosa, parece que el Leviatán se encuentra en las aguas entre Argentina y Chile, ya que un grupo de científicos detectaron un sonido de una enorme criatura en ese lugar. Incluso hicieron una comparación de cuánto sería su tamaño y al no saber qué era, lo nombraron como Bloch, y este sería el Leviatán. El Leviatán es capaz de moverse y cabe la posibilidad de que se encuentre en Latinoamérica.